Dirige el fanzine John Moran Ayanzani, literatura hecha por mujeres. Dirige el Festival Mundial de Poesía Contemporal en San Cristóbal de las Casas, hoy tristemente inocopiado. Dirige, es coordinadora de literatura en el Festival Multidisciplinario Proyecto PORCHE. Tienes la palabra, querida Chico. Muchas gracias, querido Frank. Gracias, querida Marcela, por la invitación. Bueno, quiero mandar un saludo fuerte y cariñoso a mi querido maestro Roberto López Moreno, que es mi paisano, además, y goza del gran caribe de los chiapanecos, la última frontera y región centroamericana en México. Voy a compartirles este primer texto del libro Llévate los Sueños, Déjame los Recuerdos. Exilio, una ciudad crece ante mis ojos, la soledad se convierte en compañía. Madre, aquí también morimos de tristeza y no necesitamos un avance. Y de este libro, El silencio que habita la casa, este poema que se titula, Dicen que eres bien. Te trajeron esta mañana, dicen que eres tú. Jamás vi tatuajes en tu piel de palabras o figuras. Nunca me enseñaron tus ropas, tu cartera o la imagen de San Judas Tareo que siempre llevabas en la bolsa del pantalón. Indicaron que el ADN coincide en un 70%. Dicen que eres tú, pero la incertidumbre ronda mi corazón. En el fondo presiento que un día entrarás por la puerta y nos reiremos juntos de tu entierro. Volver a casa. Entro a la casa después de una larga ausencia. Un silencio ensordecedor la invade. Aspiro su desierto y soledad. De repente, se interrumpe con el ruido del refrigerador. Ingreso al sanitario. Bajo la palanca y ahí se van los pensamientos y las preocupaciones sobre ella. Escucho a mis vecinos. Como una solución a este estar a sola con la casa. Pero es inútil. Ella me recuerda con su olor a caria a cemento que ha estado cerrada por mucho tiempo. Al abrir las ventanas, miro hacia la calle. No veo pasar a nadie. No existen en este momento. Solo somos la casa y yo. Tan común su construcción que pasa inadvertida. Es igual a la de al lado, a la que sigue, de tal forma que se transparenta y confunde con las otras. Subo a revisar mi habitación. Abro la puerta. De su interior se escapa un grito. Es el aroma fantasmal que huye con el viento. Ingresa aire limpio. La casa empieza a respirar. Siento su calor. Me abraza. Ahí sigue, de pie, siempre esperándome como un perro, la casa.